En otra información interés, le quiero comentar los detalles del caso de un joven fugitivo de la justicia que ayudado por su madre huyó de Estados Unidos a México para tratar de desaparecer entre los turistas que viven en Puerto Vallarta. Ayer ambos fueron detenidos por autoridades mexicanas y serán enviados de regreso a su país. Se trata de un joven de 18 años de edad, identificado como Anthony Couch, que estaba en libertad condicional juvenil después de matar a cuatro personas en un accidente por conducir ebrio hace dos años. Su madre preparó la fuga tiñendo el cabello de rubio, así como aparece en esta fotografía del adolescente, a un color negro y luego al parecer ambos viajaron desde Texas hasta la frontera de Tijuana para cruzar en su camioneta dirigiéndose a Puerto Vallarta. Allí estaban viviendo en una colonia de clase media, lejos de los sectores de lujo. A pesar de que la policía de Texas publicó fotografías del adolescente con su pelo rubio, fue localizado con una apariencia muy diferente. Se cree que los dos huyeron a finales del mes de noviembre pasado y los investigadores mexicanos comenzaron a buscarlos desde el 26 de diciembre encontrándolos ayer lunes y se entregaron ya sin resistencia. Fueron trasladados pues a la autoridad en Estados Unidos, quien los está requiriendo en este caso de fuga de estas dos personas, madre e hijo, que se encontraban en territorio mexicano después de una orden que tenían cuentas pendientes allá en los Estados Unidos. Aquí las fotografías y la apariencia tan diferente del jovencito, de este joven de 18 años de edad, que está acusado del homicidio de cuatro personas en un accidente después de tripular un vehículo motor en estado de riedad.